La obligación nueva aquí está para el negocio registrar en instancia de cuidado y naturalmente nos está pidiendo cierta información en instancia de cuidado con el antiguo de una noche. Aquí está un registro en principio de instancia de cuidado. Nos tiene un registro de profesional de cuidado, que lo puedo cambiar en el futuro también para cumplir con el ley nuevo, pero aquí está en principio un registro de instancia de cuidado. Para la ley de instancia de cuidado aquí tiene una obligación para registrar y en el cuadro de este PCM se necesita una mejoración de calidad de cuidado, porque es una obligación legal aquí, no trata de existir para mí. La instancia tiene el deber de registrar y así que como gobierno y departamento encargado con calidad de cuidado en Aruba nos tiene un mejor control de instancia de cuidado. Si no se necesita una obligación legal aquí, no está en principio de instancia de cuidado, no está en principio de instancia de cuidado, no está en principio de la conferencia aquí también nos está haciendo un llamado. Y no está en principio de instancia de cuidado. Pero si está así no está en el león con la instancia de cuidado, después de la atención de cuidado, después de la relación de apropos, no cumplir con el deber legal de registrar en la mesa. Y ahora es el inspector por tomar un sanción contra una instancia de cuidado específicamente. Y la ley está en el estipulado que es por las de una hora de un donación. Sé lo que me dice es un poco y un poco lejos, pero en principio la ley está visto como primer sanción que está un lazo en la zona, que lo puede haber obtenido por el inspector general. El grupo de estética en principio también lo va a caer como una instancia de cuido, no tiene un aspecto jurídico facioso, pero depende, así no hay que pasar el límite de un terreno para verlo, algo que la definición de ley se considera como cuido, es hora de ver una instancia de cuido, entonces es algo que nos tenemos que estipular internamente. Nos ha llegado en el pasado y hubo aquí con el leite de una de las más autoridades, más tools que nos puede actuar con él, y te voy a vivir ahora más fuerte.